Esta versión del Carnaval de la Alegría 2022 se realizó con la participación de un importante número de artistas y artesanos que durante dos largos años se prepararon para recorrer a la senda del Carnaval del municipio de Contadero. Estas obras de arte invitaron a propios y visitantes a disfrutar de manera presencial esta magna celebración. Hoy estamos participando de este Carnaval en el municipio de Contadero. Esa es la alegría y es lo que nos caracteriza a todos los nariñenses, nuestros carnavales. Muchísimas gracias Calo Chamurro por extendernos esta invitación. Aquí está y les presento. De igual forma se resaltó la labor de los artistas, artesanos, cultores, campesinos y todos aquellos que hacen parte de la reactivación cultural y económica de esta región del suroccidente colombiano. Muchísimas gracias al municipio de Contadero. De verdad que estamos muy felices y muy contentos de estar aquí en este municipio tan maravilloso y con la alegría de toda la gente. De verdad que es muy contagioso. Toda la alegría y lo magnífico y lo grande que es el Carnaval de Negros y Blautos. Con un contundente mensaje de alegría y esperanza que recorrió la senda, se desarrolló esta versión del Carnaval de la Alegría 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!